Este martes, Afusam Linares iniciaba un paro de 48 horas. Sin embargo, tras lo ocurrido con la contingencia climática y tras una votación interna, determinaron no realizar la paralización de los servicios. Hoy día, el Gremio de Atención Primaria de la Comuna, Afusam, está solidarizando con ustedes y también con nuestros socios y socias que han sido afectados por este temporal de mal tiempo. Es por esto que en un acto democrático hemos confirmado que mañana, 22 de agosto, se baja el paro a nivel comunal para poder estar prestos a cualquier ayuda que necesitemos brindar a todos ustedes. Independientemente de la legitimidad de las demandas que se exigen, es evidente que por las circunstancias del fin de semana, este no era el momento para realizar un paro de la salud. Por tanto, se agradece la decisión de postergarlo. ¡Oh, y no descansé nada! ¡Ey! En Germany, las camas Rosen están con un 30% de descuento, mejor calidad, avanzada tecnología y máximo confort para tu descanso. ¿En serio? Germany, los mejores descuentos siempre. Voy corriendo a Germany.